Ahora, ¿qué decir de Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México? Pues, bueno, hay que decir que tendrá que ser ratificado por el Senado como Jonathan Heath. Es un economista graduado de la UNAM con maestría en el Colmex, doctorado en Harvard, o sea que tiene impecables credenciales. Lo que puede resultar un poco complicado es que su esposa es Graciela Márquez, quien ha sido designada para ocupar la Secretaría de Economía, y eso plantea de menos que sean muy discretos para separar la vida privada del trabajo, porque el Banco de México tiene que ser totalmente autónomo del Poder Ejecutivo, aunque siempre tiene que haber buena coordinación, pero eso se da vía a la Secretaría de Hacienda.